Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Lo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la hace sentirnos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella amargada Tengo en uno de mis ruizos al ritmo del tambo que siempre bailabas Tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca fingí vos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Y la mejor fue el amor y que el aire dominó Seré tu luz, seré mi espalda Una pared en la que se tiende a pasar cualquier mariposa La estrella polar que viene solo y visualiza se va Seré el sol De un beso en el mar De otro bebé solo puedo olvidar Seré el lugar Al que no soy tu destino Cuando me amara tu fotografía Frente a la frente a Santa Clara Me dije más que mil palabras Y yo le contesto que también te amaba No te pido por la ventana Y yo le contesto que igualmente Porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que torno fue el amor y que el ángulo quedó Seré un color, seré misma, una pareja que se encienda a pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y de solita se va Seré el sabor, donde suena el mar, que empieza a plover, beso de tu movilidad Seré inmortal Seré el celular, que a donde tú quieras, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las tres, alguna vida que te hará enloquecer Seré el amor, que a mí seré el tren, poder sentir bien para que todo irá bien Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal Seré inmortal ¡Gracias por ver el video!